Baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Porque Yairi es una pareja, Yairi. Es el ritmo, ¿no? O eso. No da tanta vuelta porque la marea. La vas a tirar. Stop. Es que tu me ames, no tienes en el cielo. Saca dos. ¿Quieres saber bailar? ¡Toma en Guilherme! ¡Toma en Guilherme! ¡Pues este bajo mi pareja para que tu te... ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 ¡Te daña! ¡Baila! 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 ¡Baila, baila! La Everybody harás que la jabroniza. ¡Baila! ¡Eso! ¡Baila! ¡Gaylen! ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡Ya la pasé! ¡No la vengo, se ahorita en un minuto! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No! ¡Cuando dices que tú no puedes ser ¡Déjala, baila, baila! ¡Ya más y me dices que es mi día de suerte! ¡No tienes ganas de dormir! ¡Déjala, baila, baila! ¡Vála, baila! ¡Cuando terminamos ya será la noche! ¡No quiero, Jenny! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Es una vuelta! ¡Yo te amo, pero tú! ¡No buscas el sin nada más! ¡Yo te amo, pero tú! ¡Ya no quiero! ¡Soy de ir! ¡Noỗi sea la noche! ¡Vála, baila! ¡E razón te amo, pero tú! ¡Ya es! ¡No te amo, pero tú! Mami, yo quiero jugar con ella. 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 Mami, yo quiero jugar con ella.